Aunque difícil y saliendo levemente de su zona de confort, los Tigres clasifican a semifinales del Mundial de Clubes luego de derrotar al Ulsan Hyundai 2-1. Y aquí te diremos cómo les fue y ahora quién es su rival. Tigres fue de menos a más en su duelo contra los campeones de Asia. En los primeros minutos fue palpable el ritmo acelerado de los surcoreanos y en un tiro de esquina, Kihi toma dormida a la defensa regiomontana para poner la ventaja para los Tigres asiáticos en el minuto 24. Sin embargo, el equipo mexicano corrigió estratégicamente y en el 38, en otro tiro de esquina, André Pierre Guignac madruga a los coreanos y empata el partido, pero antes de terminar la primera parte, una mano de un defensa del Ulsan es marcada por el VAR y Guignac anota desde los once pasos su doblete en el partido. En la segunda parte, los mexicanos conservaron su ventaja sin mucho susto. Tigres ahora enfrentará el campeón de la Conmebol, el Palmeiras. Históricamente, los rivales de Conmebol han sido esa barrera que no han podido sortear los clubes mexicanos en el Mundial de Clubes. En las cuatro veces que han choqueado, en las cuatro veces han sido eliminados. En la edición del 2000, Mecaxa perdió 2-1 ante Vasco da Gama en semifinales. En la edición del 2009, Pachuca cayó ante la Liga de Quito en semifinales 2-0. En el 2016, en el juego por el tercer lugar, América empató con Atlético Nacional de Colombia a dos goles, pero en penales, los colombianos derrotaron a los mexicanos 4-2. Y en la edición del 2017, Pachuca nuevamente cae, pero con un agónico 1-0 en tiempos extras ante el premio de Porto Alegre. Tigres históricamente ha jugado competitivamente con tres equipos brasileños en un total de seis duelos, todos ellos en la Copa Libertadores, donde los regios han ganado tres duelos por tres caídas ante los sudamericanos. En la edición del 2005, en cuartos de final, Tigres cayó ante Sao Paulo 5-2 en el global, producto de su derrota como visitantes 4-0 en Brasil y su victoria por la mínima 2-1 en el volcán. Al año siguiente, Tigres en fase de grupos, se vio las caras con Corinthians. En el juego de Monterrey, Tigres ganó dos goles por cero, mientras que en Brasil, el Timao ganó por la mínima 1-0. Al final, ambas escuadras clasificarían a la siguiente fase de su grupo por delante de la U Católica y Deportivo Cali. Y finalmente, en 2015, Tigres llegó a semifinales de la Libertadores ante Internacional. En la ida en Porto Alegre, los locales ganaron 2-1, pero en la vuelta en el Volcán, los felinos ganaron 3 goles a 1 y clasificaron a la final que perderían ante River Plate. Por su parte, el Verdao solo ha coincidido en 4 ocasiones contra dos equipos mexicanos. En el año 2000, en cuartos de final de la Copa Libertadores, enfrentaron al Atlas, al que derrotaron en los dos juegos, 0-2 en el Jalisco y 3-2 en la vuelta en Brasil, para un 5-2 en el global. Pasaron algunos años y en la edición del 2013, Palmeiras se topó en los octavos de final ante los Xolos de Tijuana. Y los Caninos, luego de un empate a cero en TJ, sacaron una victoria en la Casa del Verdad, 2 goles a 1, clasificando a cuartos de final, donde caerían con el Mineiro de Ronaldinho. El choque de Palmeiras contra Tigres será el 7 de febrero en el Estadio Ciudad de la Educación. Si llegan a ganar los Tigres, serán el primer equipo mexicano en clasificar a una final del Mundial de Clubes y, por ende, será la mejor actuación histórica de un club de la Liga MX en este torneo. Y bueno, así está la previa de este duelo. ¿A ti qué te pareció el juego de los Tigres contra el equipo coreano? ¿Tres que tienen posibilidades contra el Palmeiras? Sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao. Bye.